Esto que es el domingo, ¿no? Sí, sí, se viene el eclipse total de luna para el domingo a la noche, así que más de uno me parece que no va a dormir, yo creo que va a estar despierto. Gran parte de la noche porque... Es como una luna nueva. Sí, la verdad que sí, pero lo que se va a ver es un eclipse total, a veces es parcial, a veces no se ve en todo el país. Acá va a afectar a todo el continente americano, de norte a sur lo van a ver horarios. La parte, digamos, de la totalidad va a estar entre la una aproximadamente y las tres y media de la madrugada del lunes. Así que, importante saber, va a comenzar ya desde las once de la noche aproximadamente, la fase de penumbra, después de parcialidad, hasta que finalmente viene la fase de la totalidad. Entonces, esto es noche del domingo, este domingo y madrugada del lunes. Así que seguramente cuando arranquemos de día lunes, estaremos con las imágenes o los videos de lo que fue el eclipse en horas de la madrugada. Hay que decir que es el primero, hay otro más, ya más adelante, suelen darse dos, uno o dos al año, pero bueno, no siempre se suele dar, digamos, un eclipse total y no siempre se va a dar en gran parte del país con una condición óptima del tiempo. Hay que decirlo. Pero lo que me va a pasar a mí es que voy a ver una noche como noche de luna nueva. Sí. Todo oscura. Todo oscura. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo con vos. Pero digo, en muchos puntos en el país el tiempo va a estar muy bueno, si mayormente despejado, así que algo se va a poder ver. Este eclipse que, repito, la parte de la totalidad va a estar en la madrugada del lunes. Bueno, muy bien.